Hay una frase que dice que los amigos son como la familia que uno escoge y esto me lleva a pensar en las vidas pasadas y aquellas situaciones en las cuales tú te vuelves a encontrar con la gente que estuvo en un clan en donde tú estuviste. Pero hay una serie de grupo de amigos que híjole cuando los tienes como que ya para qué necesitas enemigos. Sí hay una teoría que les ha puesto el título de los frenemigos. Esos amigos pero que en verdad parecen más enemigos. Tienes que cuidarte más de ellos que de las personas que sabes que son abiertamente tus detractores. Y es que son muy inteligentes y son personas que probablemente no sean mal intencionadas. Es decir, sea tan parte de su personalidad ser así, ser tan enemigos. ¿Te ha tocado toparte con gente así? Sí y es muy difícil aceptar que cuando tú les diste toda tu amistad y les abriste las puertas de tu casa, de tu corazón y de tu vida, te puedan decepcionar tanto. Fíjate que hace algunos años yo pensaba un poco como estás pensando tú ahora y decía yo verdaderamente por qué me toca ese tipo de personas. Hasta que en una ocasión me tocó comprender dentro de los estudios que estaba realizando, me tocó entender claramente que cuando las almas están decidiendo la misión que van a venir a cumplir en la vida, se agrupan y se ponen en este clan que te digo de vidas pasadas. Y ahí mismo se les designa quiénes van a venir a qué en la vida. Entendí perfecto que cuando una persona se acerca a ti y tú tienes esa comunicación como para sentirlo tu amigo, es porque esa persona tiene que enseñarte algo. Pero no todos los amigos Judiel van a enseñarnos cosas bonitas. También algunos de esos amigos nos van a tener que enseñar las lecciones más duras, más difíciles. Aquellas que nos van a hacer evolucionar y crecer. Y debe ser muy difícil que hoy tú y yo somos amigos y en la próxima vida a lo mejor tú o yo tengamos que hacernos pasar las lecciones más duras y más difíciles. Sí, y son personas que en el fondo te hacen sentir tanto miedo, tanta angustia, te ponen a dudar sobre si estás tomando las mejores decisiones o las decisiones correctas. Y son personas que como hablábamos anteriormente, te absorben tanta energía, pero no te das cuenta hasta que llega un punto en el que haces una pausa y dices, bueno, esta persona es mi amigo o es mi enemigo porque ya no entiendo. Lo bueno es darte cuenta a tiempo, poner como que la visión muy clara y entender que tal vez esa persona vino a hacerte vivir alguna situación amarga. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa información? Porque hay gente que se queda sufriendo como si fuera su cruz. Son personas que te juzgan, que te critican, que te sabotean algunos planes, pero pues a veces nos cuesta trabajo creer que los que se dicen nuestros amigos lo estén haciendo a propósito. Y te quedaste corto. Yo conozco historias de que se quedó con el marido, se llevó la situación económica, se ganó a los hijos. Bueno, aquella persona con la cual estabas platicando para hacer un proyecto y terminó quedándose con el proyecto. ¿Qué hacemos cuando encontramos estas situaciones? Nos ponen verdaderamente mal, sobre todo aquellos que somos muy aprensivos. Claro, como los cáncer, como los piscis, como está Sagitario también y por ahí también está el signo de Acuario. Estos son mucho más vulnerables. Los demás signos son un poco más aguerridos para defenderse. Lo primero, te diría, es muy importante, Yudiel, que te des cuenta que esas personas tienen una misión de vida contigo. Tú tienes algo que aprender de ellos, pero sobre todo no se trata de que te quedes sufriendo con ellos o que tengas que permanecer a su lado totalmente para seguir evolucionando. Una vez que has identificado que esa persona te está causando un dolor y ese dolor te va a traer el aprendizaje, lo mejor es tomar distancia, apartarte de ellos, porque de alguna manera son como un pequeño drenaje de la energía positiva de tu vida. Las personas no cambian, mejoran y evolucionan si así lo quieren y si viene de adentro, no por presión externa. Y estas personas siempre serán igual a lo largo de su vida, a menos que llegue alguien más a enseñarles esta misma lección. Que seguramente pasará, seguramente ellos también tendrán ese tipo de lecciones. Hablando de lecciones y hablando de los enemigos que son más como enemigos, cuando te encuentras en esta situación de vivir cerca de alguien que se ha convertido en una parte muy importante de tu vida, como un amigo a quien le has confiado tanto, creo que valdría mucho la pena darse cuenta que de todo este aprendizaje que tenemos, quien se queda con la mejor parte somos nosotros. Porque ya te diste cuenta. Porque nos dimos cuenta y porque además hemos sido muy honestos y muy sinceros. A veces vamos a poder llegar a confundir a las personas diciendo, no, este es mi enemigo porque a mí hice las cosas muy crudas. Creo que también hay que saber diferenciar cuando un amigo de verdad nos dice las cosas porque nos quiere, aunque sea muy directo. Pero una cosa es ser muy directo, muy honesto y otra cosa es ser imprudente. Otra cosa es sacar ventaja y aprovecharte de quienes te están tendiendo la mano y terminan comiéndose el plato completo. Si te has encontrado con una persona así, lo más importante es que, uno, te des cuenta, dos, que te alejes, pero sobre todo, Fer, yo creo que lo más importante es abrir los ojos para entender muy bien qué es lo que hemos aprendido de esta relación. Y sobre todo, no te envenenes por lo que haya pasado con ellos. Aprende la lección, aprende las cosas que a lo mejor tú imprudentemente cometiste boqueándole toda tu vida, toda tu intimidad y de alguna forma no fuiste selectivo. Te aseguro, Yudiel, que con el paso del tiempo vas a ir haciendo colmillo y vas a tener la capacidad de valorar más a los que sí son verdaderos amigos. Hay personas que nos queremos hacer cuates de todo mundo. Como si caerle bien a todos fuera una necesidad importante. Pero entonces aquí estaría la primera lección posiblemente, que es darse el tiempo de conocer realmente a las personas. Hay una frase que dice que los amigos se cuentan con los dedos de la mano y hasta sobran. Pues es importante saberlo, así como yo cuento contigo, por ejemplo. Y yo contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!